Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy precisamente vamos a estar abordando un tema con el compañero Néstor Coan, que nos acompaña y estamos muy felices de que esté aquí con nosotros. Un tema que es bien importante y que está bien en los debates del presente, que es marx frente al colonialismo. Gracias Néstor por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Manuela Suaje y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Sira Pascual Marquina. A las compañeras y compañeros que nos están viendo, recuerden que los textos relacionados con este programa, aunque este es un programa temático, hay textos del propio Marx que les convocamos a leer, el link está abajo. Los textos serían La dominación británica en la India de 1853 y La carta de Marx a Veras a Zurich. Estos textos se deben leer para entender los contenidos que vamos a estar viendo. Y por supuesto, Néstor escribió hace unos años un libro que hizo época, Marx en su tercer mundo, hacia un socialismo no colonizado y también les convocamos a que lo lean. Entonces, bueno, sin más, vamos a pedirle a Néstor que nos introduzca el tema, que es un tema grueso, que es un tema amplio y es un tema que amerita debates y una lectura rigurosa de los textos de Marx, que es lo que nos convocamos a hacer aquí, leer a Marx y a los clásicos de la tradición marxista con disciplina, pero precisamente con el compromiso de transformar nuestra realidad. Néstor, entonces te voy a pedir que nos hagas como una introducción general al tema que hoy nos convoca y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El agradecido soy yo, estoy muy contento de volver a participar de esta escuela de cuadros tan importante, no solo para Venezuela bolivariana, sino para todo el continente. Bueno, el tema que nos convoca es un tema profundamente polémico porque se ha utilizado, a mi modesto entender, como caballito de batalla para cuestionar todo el paradigma marxista, que se lo ha cuestionado infinidad de veces. Siempre se ha planteado que Marx es un cadáver muy exótico porque año tras año se lo entierra y el año siguiente vuelve a nacer y se lo vuelve a enterrar y vuelve a nacer, pero ¿de qué manera se lo entierra, entre comillas? ¿De qué manera se lo cuestiona y se pretende cancelar esta tradición política, cultural, ideológica, revolucionaria? Fundamentalmente en los últimos años hemos visto, sobre todo desde el punto de vista académico, principalmente en las academias, se ha cuestionado a Marx una vez más, esta vez se lo cuestiona como un supuesto apologista de la expansión de Occidente capitalista sobre todo el planeta. Marx sería un exégeta que aplaude, que festeja, que celebra la expansión de los colonialismos y de los imperios occidentales y de la conquista de estas potencias sobre todo lo que hace unas décadas se denominaba el tercer mundo, hoy se lo suele denominar el sur global, pero principalmente se le reprocha a Marx o se le cuestiona, se insiste y se insiste una y otra vez en que Marx no fue crítico de la expansión capitalista euro, norteamericana, occidental y de la conquista del África, el Asia y toda nuestra América. Entonces, ¿por qué abordamos este tema? Porque nosotros consideramos que ya es hora, no solo en este tema, pero también en este tema de abandonar o de superar, mejor dicho, de superar una posición defensiva, una posición vinculada a cierto complejo de inferioridad, donde se postula que tenemos que defender al marxismo frente a los ataques de las diversas ideologías y corrientes que circulan en las academias o en las ONGs o en las fundaciones financiadas por los diversos imperialismos, sea la fundación Everett alemana, sea la Open Society Foundation de Soros en Estados Unidos, sea la fundación que sea. Estamos siempre a la defensiva, siempre tratamos de de alguna manera de concebir al marxismo como una fortaleza sitiada, entonces hay que estar tapando las ventanas, las puertas para que nuestros enemigos no penetren, ¿no? Y tenemos siempre una actitud a la defensiva. Bueno, a mi modo de esto entender, es hora de retomar la ofensiva política, ideológica y cultural. Sobre todo en esta época donde aparecen las nuevas derechas más envalentonadas que nunca, el resurgir de la nostalgia por el fascismo en sus diversas modalidades, no solo en Europa Occidental, sino también en Nuestra América, incluso en los Estados Unidos. En este contexto, consideramos que hay que retomar la ofensiva. Y una manera de retomar la ofensiva es someter a discusión esos relatos académicos macartistas, antimarcistas, con los cuales se educa a generaciones completas de gente joven que va a estudiar a las universidades y que siempre se encuentra con la diatriba, con una mirada sobre Marx profundamente unilateral, una mirada sobre Marx deformada. Me parece que es hora de cuestionar esto. Entonces, el tema del colonialismo es central, sobre todo porque el nuevo capitalismo que vivimos en el siglo XXI, aunque adopta formas diferentes a la clásica del imperialismo de inicio del siglo XX, de alguna manera retoma las políticas colonialistas en un sentido diferente, quizás no como antes que se trataba de conquistar territorios y establecer un enclave colonial trasladando población blanca, europea, occidental, a un pueblo primitivo, a una sociedad folk, a una sociedad de salvajes, a ciertas sociedades que se consideran pueblos niños, que necesitan ser civilizados por la pesada carga del hombre blanco europeo occidental que les va a llevar la civilización. Esas viejas formas quizás no sean las que predominan hoy en día, pero surgen nuevas formas de colonialismo, tanto económico, geopolítico, militar y también cultural. Por eso consideramos que este tema tiene actualidad. ¿Cuál es el texto principal que se ha utilizado para machacar, para insistir una y otra vez con esta hipótesis? A nuestro entender absolutamente errónea, pero no es simplemente un error de lectura hermenéutica, sino es un error sistemático y cuando un error se convierte en sistemático deja de ser un error y pasa a ser un obstáculo de otro tipo, un obstáculo, si se quiere, epistemológico y político. El principal texto que se adopta como caballito de batalla para cuestionar a nuestra tradición es una serie de artículos muy cortos, periodísticos, que Marx escribió cuando era bastante joven, en 1853, a mediados del siglo XIX, sobre la conquista británica de la India. Y entonces, a partir de ese texto, se pretende demoler toda la tradición marxista, se pretende impugnar el conjunto de la obra de Marx y una serie de autores y autoras con cierto prestigio académico, publicados por las grandes editoriales monopólicas y que han ocupado lugares privilegiados en las academias, insisten una y otra vez con la misma tesis, esta que yo mencionaba, dos puntos apologista de la expansión colonialista europea. ¿Y quién lo plantea? Voy a mencionar algunos nombres, por ejemplo, y les voy a mostrar algunos libros rápidamente, para no perder tiempo. Por ejemplo, esta profesora, que es de origen hindú, es de la India, pero hace aproximadamente medio siglo que vive en Estados Unidos, que está absolutamente apoltronada en la academia estadounidense, que es Gayatri Spivak. Acá pongo, no sé si se ve bien, el libro. A ver si no refleja la luz. Ahí está. Ahí se ve bien. Crítica de la razón postcolonial. Gayatri Spivak. Bueno, ella se toma de ese texto, en la India, para pretender demostrar que Marx es inútil para las resistencias populares del Sur global. Y todo el mundo de las clases subalternas, de los pueblos sometidos, de los sujetos y las sujetas oprimidos y oprimidas, es inútil. El marxismo no sirve porque Marx aplaudió la dominación británica sobre un pueblo colonizado como es el de la India. A partir de ese articulito, y por supuesto eso la exime de dedicarle años, que acá viene el trabajo que ellos no quieren hacer y por razones ideológicas, no solo por pereza o vagancia, sino que seguramente la tienen, pero principalmente por razones ideológicas, que es, por ejemplo, estudiar la obra completa del Capital, los diversos tomos del Capital y las varias redacciones del Capital, por no hablar de la correspondencia de Marx. Entonces, para mencionar un solo nombre muy influyente y también influyente en nuestra América, Spivak. Además de la profesora Spivak, esta hipótesis fue sostenida por otro intelectual antes que ella, mucho más radical, mucho más comprometido, que yo personalmente lo asocio a nuestra familia antiimperialista, que es el pensador de origen palestino, Eduard Zahid, en su libro Orientalismo. Eduard Zahid, cuyas hipótesis no son novedosas porque las adopta de otros dos marxistas en la crítica al orientalismo previos a él, Anwar Abdel Malek, un pensador comunista de Egipto, y Maxime Rodinson, que es un pensador marxista de Francia. Así que no es original la hipótesis central de Zahid. Pero de todas maneras es un pensador radical, es un pensador que defiende la causa palestina y con el cual nosotros simpatizamos. Sin embargo, consideramos que es gratuita la crítica que le hace a Marx, la impugnación que le hace a Marx, porque vuelve a insistir con esta mirada según la cual Marx no permite comprender a los pueblos subalternos, a los pueblos sometidos, a los pueblos colonizados. Ellos dos, tanto Spivak como Zahid, han trabajado y se han vuelto célebres en la academia estadounidense. Pero hay otros representantes quizás menos conocidos, menos prestigiosos, insisto, Zahid mucho más radical, Spivak de una posición muy endeble, pero hay otros pensadores quizás de menor calibre, que son por ejemplo el profesor de México, Arturo Chavolia, el que cuestionaba tanto el eurocentrismo, el supuesto eurocentrismo marxista, él lo publica en Francia, su libro, y Arturo Chavolia en la imagen de América en el marxismo, vuelve a insistir exactamente con la misma hipótesis. No la voy a repetir porque todos dicen exactamente lo mismo, o sea, están repitiendo como un mantra que se quedan con el artículo de 1853, aparentemente Marx no escribió nunca nada más, y eso solo alcanza para barrer al marxismo y hablarle a las resistencias populares que no apelen a la tradición marxista, que ensayen vías diferentes pero que al marxismo no les resulta útil. Menciono por último, bueno no, tres voy a mencionar. El profesor Edgardo Lander, de Venezuela, que solía tener posiciones un poco más progresistas en el pasado, después fue girando hacia la derecha, a mi modesto entender, he compartido una mesa con él alguna vez, pertenece a la escuela, pertenecía, no sé si pertenece o pertenecía a la escuela decolonial, una escuela que se ha dividido, incluso se han enfrentado entre sí sus representantes, entre una corriente mucho más antiimperialista y radical, que es la de Ramón Grossfogel, la de Enrique Dussel por un lado, y otra corriente que terminó siendo subsidiaria y apologética, a mi entender, del imperialismo, atacando a Cuba, atacando a Venezuela, etc. Edgardo Lander repite exactamente la misma hipótesis, que el marxismo es una teoría europea, occidentalista, apologética del colonialismo, en fin, acá menciono este libro de Claxo, la colonialidad del saber, que es plural este libro, donde están todavía, antes de que se divida esta escuela, las distintas vertientes, todavía estaban juntos, pero Edgardo Lander repite la misma hipótesis, no agrega medio milímetro, cero originalidad. Otro profesor de origen mexicano, que se llama, no, bueno, eso ya lo mencioné, perdón, Arturo Chavolia, entonces Spivak, Zahid, Edgardo Lander, Arturo Chavolia, y voy a mencionar dos argentinos, que curiosamente en los últimos años adoptaron posiciones enfrentadas a nivel político, entre sí, pero en el cuestionamiento de Marx han coincidido totalmente. Uno de ellos es José Pablo Feynman, que es un autor, acá su libro es Filosofía y Nación, esta es la primera edición, esta es la segunda edición, Filosofía y Nación, es el mismo libro, publicado varios años después, donde no modifica un renglón, y directamente tiene un capítulo que se llama Marx, dos puntos, pensador del imperio británico, pero no pensador sobre el imperio británico, sino pensador defensor del imperio británico, en su óptica, ¿no? ¿Y en qué se apoya? Exactamente en el mismo artículo. José Pablo Feynman es un autor vinculado a la tradición nacional, popular, peronista, pero otro autor profundamente antiperonista y enrolado en el gorilismo más liberal hoy en día, incluso apoya al expresidente Macri, Juan José Cebrelli, publicó en oportunidad del quinto centenario de la conquista europea de América, el asedio a la modernidad, y vuelve a insistir con que Marx es un defensor del imperio británico, apoyándose exactamente en el mismo texto. Y la lista sigue y es infinita. Podríamos mencionar, que no lo voy a mostrar, tal vez la compañera que pone el tablo lo pueda mostrar, Tony Negri y Michael Hart, en aquel libro hace 20 años famoso, Imperio, repiten la misma hipótesis, de que Marx celebra la globalización capitalista, celebra la expansión occidental, y así de seguido, ¿no? Por lo tanto, ya es cansador, satura, tanta insistencia con lo mismo. Bueno, nosotros sometemos a crítica. Para ser sintéticos y no perder tiempo, sometemos a crítica. Consideramos que Marx no es un apologista del colonialismo, ni de la expansión occidentalista euro-norteamericana. Marx no es un defensor del racismo, del etnocentrismo, sino todo lo contrario, es un crítico radical del colonialismo, es un crítico del etnocentrismo, del racismo, y por lo tanto su teoría, sus escritos, su mirada política, su paradigma, su concepción materialista y multilineal de la historia, su filosofía de la praxis, su teoría crítica de la sociedad capitalista, es muy útil para las resistencias del sur global. Esa sería nuestra hipótesis. Y a lo largo del diálogo voy a intentar mencionar una serie de textos que son muy, digamos, abundantes. Por eso llama la atención que tanta repetición mecánica de la misma hipótesis y tanta negativa a seguir explorando la obra de Marx. Piensen ustedes que este texto es de 1853 y Marx fallece, muere, en 1883. Es decir, 30 años después. Y 30 años en la vida de cualquier persona común y silvestre es mucho tiempo. Pero 30 años en la investigación de Marx es un universo. Porque en ese genio, como lo describió Engels, porque sinceramente, dejando toda ingenuidad de lado, tiene características, en un punto, geniales. No es simplemente un erudito, no es simplemente un ensayista informado. 30 años de investigación. A cargo de Marx, evidentemente, no pueden reducirse a un cesto de basura. Y quedarnos congelados en 1853, cuando tenía, si no recuerdo mal, nació en 1818, tenía 35 años. congelan a Marx en los 35 años, cuando él siguió produciendo hasta los 65 años. Entonces, nuestro punto de vista es que hay que indagar, hay que profundizar, hay que tomarse el trabajo y la tarea, y si les resulta tedioso y tienen pereza mental, que no escriban sobre esto, pero que no repitan más lugares comunes. Hay que indagar en la obra de Marx, porque evidentemente, él somete a crítica su propia apreciación unilateral sobre el vínculo Inglaterra-India. Un par de cosas y una pregunta precisa un poco para continuar, ¿no? Por un lado, plantearte también o pensar hasta qué punto hay estas diversas posiciones que tú has venido esbozando, planteando acá, entre ellas también hay diversas posiciones teóricas, prácticas, a lo interno de la teoría de colonial, también, que está hoy en día como en su punto más álgido, y pensaba en cómo muchas veces cuando el marxismo, en términos prácticos, en términos teóricos, empieza a ser incómodo o empieza a ser un planteamiento teórico que genera ciertas incomodidades, hay un recurrir a estas teorías también, cuando que pueden llegar a ser antimarxistas en alguna medida para seguir siendo o seguir pareciendo teóricamente de izquierdas, teóricamente anticapitalistas, antiimperialistas, pero sacando al marxismo por la ventana en ciertas posiciones desde la teoría de colonial y otras que tienen un poco esta característica, eso por un lado, por otro, preguntarte también el papel que juega, por eso seguramente lo podemos ir desarrollando, el papel que juega la teoría de Marx para servir o entrar en este tuétano, por un lado, de quienes plantean la visión de lo colonial sacando al marxismo o de quienes plantean un marxismo que no ve lo colonial o que no ve la cuestión colonial, que termina siendo un marxismo ciertamente eurocentrio, etcétera, y ahí una perspectiva o una revisión de Marx permite siempre entrar para hacer una una bisagra o un cable a tierra en buena medida, y por último, bueno, una pregunta más concreta que tiene que ver con el momento en el cual se da este cambio de paradigma, se da esta mirada que busca en Marx, que además es un momento anterior, pero tú nos lo contarás anterior a Spivak, anterior a estos autores que has dicho, pero cuando aparece la preocupación por encontrar el Marx que no es el Marx del eurocentrismo, no es el Marx de los apologismos, sino más bien el Marx crítico y el Marx que permite hacer una mirada crítica de la colonialidad, del colonialismo, etcétera, ¿cómo aparece y cómo surge ese paradigma en la historia del marxismo y en la historia de las ideas en general? Bueno, yo dividiría tu pregunta en dos, en cuanto a la primera, parte coincido lo que se conoce hoy como la escuela decolonial se ha fragmentado, se ha dividido producto, a mi entender, de la lucha de clases, producto, a mi entender, de las luchas populares. Lo que estaba unido se desunió y no solo se desunió, sino que se enfrentó porque lo que parecía un bloque homogéneo hace 20, 30 años atrás donde incluso publicaban todos juntos en volúmenes de una institución como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, hoy en día ya no publican juntos y no solo no publican juntos, se critican y polemizan entre ellos. Por eso me parece que esa corriente decolonial de alguna manera no fue ajena ni tampoco indiferente a las luchas populares y creo que es un dato positivo porque hablaría muy mal de esa escuela si hubiera seguido repitiendo mecánicamente una teoría o una hipótesis tapándose los oídos, tapándose los ojos, haciendo caso omiso de lo que sucedía en la realidad. No lo fue así y creo mi modesta interpretación es que el chavismo jugó un papel muy importante no solo en reinstalar a comienzos del siglo XXI este deseo, este anhelo del antiguo proyecto socialista que durante unos 15 años aproximadamente entre 1989 y en el año 2004 15 años para poner fechas un poquito arbitrarias pero de limitar el tiempo quizás venía de antes ¿no? porque digamos el cambio de posición de los marxistas que dejaron de ser marxistas y se transformaron en ex-marxistas aunque muchas veces se auto percibían como post-marxistas pero en realidad eran ex-marxistas devenidos en anti-marxistas ese cambio uno lo podría rastrear ya después de la derrota del 68 europeo ¿no? y con el auge del eurocomunismo en la década del 70 y el predominio al comienzo del estructuralismo sobre la tradición de Sartre y el historicismo y luego con la difusión del llamado post-estructuralismo entonces venía desde antes pero si hay que poner una fecha pongamos la caída del muro de Berlín ¿sí? que es un hecho histórico accesible a todo el pueblo y no hace falta conocer la obra de Derrida ni de Liotard ni o sea sin ningún tipo de erudición para nuestro pueblo la caída del muro de Berlín significó un hecho histórico importantísimo y un cambio de época ¿no? se suponía que ahí se había derrumbado el marxismo el socialismo cualquier proyecto revolucionario toda alternativa contra el mercado capitalista toda alternativa frente al imperialismo y llegó por fin al fin de la historia al fin terminamos con la historia terminamos con los conflictos terminamos con la lucha de clases por lo tanto terminamos con el paradigma de la teoría crítica marxista que intenta siempre alentar la lucha de clases alentar la rebelión de todos los pueblos y clases y colectivos oprimidas oprimidos explotados explotadas sojuzgados sojuzgadas ¿no? 1989 ¿hasta ¿hasta qué fecha? 2004 diría yo es una fecha completamente arbitraria la que estoy diciendo no es ningún hecho histórico de alcance universal ¿pero por qué menciona el 2004? porque recuerdo haber escuchado incluso tuve el honor de escucharlo personalmente al comandante Hugo Chávez plantear en esa fecha si yo no recuerdo mal en el teatro Teresa Carreño de Caracas la necesidad de volver a luchar por el socialismo y que en todo proceso nacional popular democrático inclusivo si quiere ir hasta las últimas consecuencias tiene que ser antiimperialista y tiene que ser anticapitalista por lo tanto tiene que apuntar hacia el socialismo él lo llamó en esa época al socialismo del siglo XXI quedó abierto la interrogación de qué carácter tenía ese socialismo del siglo XXI y Chávez quizás quizás de muerte natural pero a mi entender probablemente no de muerte natural sino de una muerte inducida es decir asesinado no pudo continuar con esta batalla pero por lo menos dejó la semilla sembró la semilla que no quedó solo como duda sembró la semilla de la necesidad de retomar la lucha socialista a escala mundial porque él lo planteó cuando yo lo escuché esto es una lucha internacional no es una lucha de un solo país es una lucha de todos los pueblos del mundo entonces en esos 15 años se nos pretendió convencer que el socialismo era viejo y que Marx ya no nos servía en esos años la escuela decolonial pretendió digamos dar una mirada distinta a la apologética de muy baja calidad de Fukuyama de la teoría del fin de la historia al auge de la postmodernidad también de muy baja calidad porque son relatos en general que no son ni eruditos ni sólidos ni usan categorías heurísticas explicativas muy importantes son relatos de tercer cuarto orden es literatura de mesa de oferta a mi entender pero en esos años aparentemente la escuela decolonial intentaba resistir frente al postmodernismo frente al neoliberalismo ahora bien con el transcurrir del tiempo se dieron una serie de luchas y de conflictos donde el imperio arremetió nuevamente contra Cuba arremetió nuevamente contra el proceso bolivariano al punto a mi entender de terminar con la vida de Chávez recuerdo la frase de un alto funcionario del estado norteamericano que dijo Chávez ya no es un problema y Chávez estaba vivo todavía la gran pregunta es y cómo sabe usted que no es un problema cómo sabe que se va a morir que tiene la bola de cristal habla con el más allá cómo sabe usted que se va a morir bueno todo indica que que ellos tuvieron algo que ver en eso en fin pero producto de las luchas y producto del proceso que abrió Chávez en todo el continente porque esto generó el resurgir de un montón de rebeliones que venía que no es que las inventó Chávez porque la insurgencia colombiana la herencia de la revolución cubana cuando emerge el zapatismo y muchas otras rebeliones la rebelión del 2001 en Argentina contra el gobierno neoliberal no las inventó Chávez pero Chávez fue quizás el que le dio mayor impulso trató de coordinar esa diversidad de confrontaciones y a partir de todo ese proceso la escuela decolonial se divide entonces hay un segmento que aparece como antichavista o deriva deriva se equivocan están manejando por una avenida y se equivocan toman una calle lateral y se pierden y no le funciona apelan a la brújula y la brújula le pusieron un imán y va para cualquier lado entonces tratan de agarrar un mapa y el mapa se les va por la ventana y perdieron el rumbo entonces terminaron firmando solicitadas contra el chavismo contra Cuba solicitadas patrocinadas por el imperio norteamericano y los imperios europeos ¿no? en cambio otros integrantes Manuel de la escuela decolonial y voy a dar eh principalmente el nombre de Enrique Dussel por un lado por otro lado el nombre de Ramón Grofogel ¿no? Enrique Dussel argentino pero que vivió se tuvo que exiliar de la Argentina por un atentado con bomba explosiva de un grupo paramilitar llamado Alianza Anticomunista Argentina la triple A se exilió en México y hasta el día de hoy da clases en México Ramón Grofogel de origen puertorriqueño pero que durante muchos años enseñó en la universidad en California principalmente ellos dos pero también otra gente bueno Franz Hinkgelammer uno podría asociarlo a esa escuela aunque que fallecido recientemente y y varia otra gente tal vez no tan conocida pero que formaba y forma parte de esa tradición decolonial no aceptaron el chantaje del imperio y mantuvieron una posición digna antiimperialista anticapitalista que yo creo que es muy atendible porque converge converge no se subordina ni tampoco hegemoniza sino que converge con la tradición del marxismo anticolonialista entonces yo creo que hay que dar cuenta de los matices dentro de estas escuelas no son homogéneas no son bloques de cemento ahí tienen contradicciones internas y bueno algunos de sus representantes derivaron para un lado y otros derivaron para otro lado y en la lectura de Marx eso se nota porque la lectura tremendamente erudita de Enrique Dussel o de un Hinkgelammer los estudios donde Ramón Grofogel vincula la explotación de clase la dominación nacional con la racialización de la dominación de clase son muy afines al marxismo anticolonialista o sea pertenecen yo diría que expresan matices un poquito diferentes dentro de una misma corriente de pensamiento ¿no? por lo menos del marxismo que intenta dejar atrás la versión vulgar de los manuales de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y otras versiones más bien primitivas eso en cuanto a tu primera parte de la pregunta Manuel ¿no? la escuela decolonial ¿qué sucedió con la escuela decolonial? lo que sucedió fue que la lucha la dividió y creo que fue un proceso positivo porque demarcó las aguas y quedó bien claro quién estaba de un lado de la lucha y quién estaba del otro lado de la barricada quién terminó con las becas del imperio y quién firmando solicitadas contra Cuba Venezuela y Bolivia o apoyando el golpe de estado en Bolivia en el año 2019 contra Evo Morales y Álvaro García Linera por un lado y quienes mantuvieron una posición radical antiimperialista anticapitalista ¿no? a esos dos nombres célebres Dussel y Grofogel yo agregaría un tercer nombre que no forma parte orgánicamente de esta tradición pero que evidentemente sus reflexiones son muy cercanas y de alto vuelo y de una gran erudición que es la obra y el pensamiento del compañero Álvaro García Linera ¿no? entonces yo creo que Dussel Grofogel García Linera cada uno con sus matices cada uno con su idiosincrasia porque pertenecen a países distintos tienen estilos de escritura distintos son gente distinta pero convergen en esa crítica del euro-occidentalismo colonialista imperialista y mantienen posiciones radicales hasta el 2023 que es cuando estamos filmando este encuentro este diálogo ¿no es cierto? la segunda parte de la pregunta que me mencionas sería mucho más larga de contestar yo la voy a hacer muy sintética y a riesgo de ser esquemático pero no queda más remedio ¿y cuándo empezó? ya en la tradición marxista clásica no en estas nuevas escuelas donde está Dussel Grofogel García Linera en el marxismo clásico histórico de hace un siglo atrás ¿cuándo comenzó el interés por este Marx anticolonialista y sus escritos mal llamado heterodoxos porque en realidad se supone ¿por qué? heterodoxos ¿por qué se lo clasificó como heterodoxos? porque quien eligió ciertos textos y dejó afuera otros para publicar las llamadas obras escogidas de Marx que se difundieron en otras décadas como bestseller lamentablemente en el 2023 ya han dejado de ser bestseller no porque carezcan de interés no porque no aporten una explicación plausible de cómo funciona el mundo y de su historia no porque no sean útiles sino porque bueno en la batalla ideológica nos han pretendido instalar el postestructuralismo el postmarxismo el postmodernismo y ni hablar la autoayuda y cosas todavía de menor calidad pero cuando empezó en la tradición marxista clásica el interés por este Marx anticolonialista yo creo que empezó si hay que dar un nombre y ser muy esquemático porque no hay tiempo si tuviéramos un seminario de seis meses sería otra cosa pero en un ratito nomás es más difícil esto comenzó con Lenin yo creo que fue Lenin en alguna medida acompañado o convergiendo o digamos en un tándem implícito que entre sí polemizaban pero compartían una mirada común con Rosa Luxemburgo fueron ellos dos Lenin y Rosa quienes dentro de la segunda internacional la internacional socialista la internacional socialdemócrata fueron los dos principales y de los dos creo que fue Lenin quien comprendió más profundamente este problema se dieron cuenta aproximadamente durante la primera guerra mundial en el año 1914 de ahí en adelante pero ya venían reflexionando sobre esto bastante antes lo que pasa que ahí el debate se volvió más fogoso más álgido porque había una guerra y una guerra mundial y se dividió el movimiento socialista internacional digamos con un nivel de importancia y de relevancia todavía mucho mayor que la división de la escuela decolonial porque la división de la escuela decolonial que tiene pocos años de historia es una división entre profesores intelectuales escritores escritoras y punto la división de la internacional abarcaba cientos de miles de militantes en todo el mundo y más de 100 organizaciones y representaciones en todos los países del planeta y del globo terráqueo entonces tenía otra relevancia me da la impresión a mí sin subestimar la cuestión académica ni a los profesores ni a los escritores pero cuando se divide la segunda internacional entre una corriente hegemonizada por lo que se conoció como el revisionismo es decir aquellos que decían que seguían a Marx pero terminaban aplaudiendo la conquista europea de las colonias y menciono dos o tres nombres el más célebre fue el alemán Eduard Berstein que aplaudió en una serie de textos bochornosos por ejemplo la dominación del norte de África del África del África blanca se le llama a diferencia del África subsahariana concretamente de Marruecos o sea él aplaudió la conquista europea de Marruecos y otros pueblos que él decía son pueblos niños son pueblos no civilizados la civilización europea tiene todo el derecho del mundo a conquistar estos pueblos para educarlos no para explotarlos para educarlos en fin unas posiciones vergonzosas pero no fue el único Berstein había otro menos conocido pero más desfachatado más en el lenguaje argentino diríamos caradura no sé qué término digamos comprensible por todo el mundo sinvergüenza era un socialista sinvergüenza que era Van Kohl un holandés que hace una apología que yo la sigo leyendo en el 2023 y me da vergüenza ajena de la conquista capitalista occidental de todo el tercer mundo ¿no? y la supuesta defensa del hombre blanco de la superioridad étnica todo un nombre del socialismo una vergüenza hubo un congreso incluso en Europa donde se votó miren el tipo de reflexiones y de debates se votó ¿qué sucedería si todo el mundo marchara al socialismo? ¿mantenemos o no las colonias? qué pregunta ¿no? o sea qué pregunta delirante porque creo que para la tradición socialista comunista marxista esa pregunta no tiene sentido si todo el mundo marcha al socialismo adiós al colonialismo tenemos que superarlo somos anticolonialistas no se votó en la segunda internacional y ganó la posición más digna pero ganó pero por un margen muy estrecho algo así como 55% contra 45% es decir que casi la mitad de la segunda internacional apoyaba el colonialismo y a la cabeza estaba Fancol estaba Edward Bersen y muchos otros que no son tan conocidos frente a ese escándalo de socialistas sinvergüenzas Lenin se levanta indignado y dice no nosotros y nosotras defendemos la autodeterminación de los pueblos el derecho de las naciones a la autodeterminación así se llama un librito de Lenin si no recuerdo mal de 1914 y Rosa por su parte en sus estudios sobre la acumulación del capital muy eruditos donde intenta problematizar los esquemas de reproducción del tomo 2 del capital Rosa a su manera también plantea que el capitalismo no puede vivir sin la permanente conquista de territorios colonizados y ella por supuesto se opone entonces tanto Lenin como Rosa con argumentos diferentes se oponen a este socialismo sinvergüenza a este socialismo colonialista a este socialismo apologista del estado burgués y de la dominación occidental y europea y creo que ahí comienza si tú me preguntas Manuel cuando empieza el interés por revisar esa obra de Marx y tratar de encontrar textos que no entraban en las llamadas obras escogidas por eso se le llamó textos heterodoxos está mal llamarlo heterodoxos porque si yo considero que toda la producción anticolonialista de Marx es heterodoxa quiere decir que los marxistas ortodoxos son colonialistas y eurocéntricos y etnocéntricos y racistas es un equívoco delirante entonces creo que para poder responder tu pregunta con ellos comienza el interés y a partir de ahí se abre un universo inconmensurable que es imposible de abordar en una clase por lo menos en esta o en un diálogo de una hora donde bueno aparece la escuela de los bolcheviques de los trabajadores de oriente donde da clases un bolchevique tártar de origen tártaro formidable Sultan Galiev donde se forma gran parte de los partidos comunistas de Asia y de África y Sultan Galiev sostiene Anwar Abdel Malek este marxista que ya mencioné porque es un precursor de la hipótesis que luego volvió famosa Edward Said la del orientalismo Anwar Abdel Malek sostiene en un libro de 1972 publicado en Francia en francés que se llama la dialéctica social sostiene que las hipótesis de de Sultan Galiev son precursoras de la estrategia anticolonialista y antiimperialista de Ho Chi Minh y de Ernesto Che Guevara o sea Ho Chi Minh el famoso líder de la revolución vietnamita que derrotó a tres imperios a los japoneses a los franceses y finalmente a los estadounidenses Ho Chi Minh de alguna manera es un continuador de las hipótesis de Sultan Galiev que era un cuadro de la internacional comunista y un militante del partido bolchevique compañero de Lenin en una polémica interna dentro del partido bolchevique Lenin le da la razón a Sultan Galiev contra aquellos que lo criticaban así que además contaba en su momento hasta con el apoyo explícito de Lenin entonces Ho Chi Minh es un discípulo de esa tradición y Ernesto Che Guevara yo no sé si lo conoció a Sultan Galiev pero sus posiciones radicales en defensa de lo que se llamaba en otra época el tercer mundo y la rebelión continental no sólo de nuestra América sino también de África y de Asia por eso él denominaba la tricontinental que así se llamó una conferencia reunida en La Habana en 1966 así se llamó una revista luego todo eso está inspirado en el marxismo anticolonialista y antiimperialista del Che Guevara coincidía con las hipótesis menos famosas pero tan profundas como las de él de Sultan Galiev entonces Lenin Rosa Sultan Galiev Ho Chi Minh Ernesto Che Guevara Mao Zedong que intentó seguir un camino diferente a los esquemas convencionales ir buscando el proletariado blanco europeo occidental en medio de China para Mao Zedong era un disparate entonces dijo si queremos hacer la revolución china tenemos que hacer otra cosa entonces distintos expresiones insisto Lenin Rosa Ho Chi Minh Mao el Che y mucha otra gente no hablemos las panteras negras en Estados Unidos y todas las rebeliones en África la lucha contra el apartheid el pensamiento de Fidel Castro el pensamiento de Hugo Chávez y muchísima otra gente creo que conforman una tradición en el sentido gramsciano la continuidad de cuadros intelectuales a lo largo del tiempo conforman una tradición que se nutre de los insumos de Marx que son los escritos anticolonialistas de Marx entonces no sé si respondo a la segunda parte de tu pregunta ¿cuándo empezó este interés? no nació en la academia de Estados Unidos no nació en la academia de París no nació con el debate al interior de la escuela de colonial esto tiene un siglo de historia este marxismo anticolonial y antiimperialista de Duce García Linera Grofogel y mucha otra gente incluso de nuevas generaciones Katia Colmenares y gente más joven todavía que digamos incursiona desarrolla explica difunde este marxismo anticolonialista y antiimperialista no nacen de cero se suman a una tradición previa que tiene como mínimo un siglo de historia y que se inspira en el marx anticolonialista quiero hablar un poco de marx y su cambio a partir de los años 50 tanto en tu perspectiva apoyándome en tu libro temprano marx y su tercer mundo como lo de Kevin Anderson ustedes dos apuntan a los medios años 50 56 57 del siglo 19 en que marx empieza o hay un cambio de paradigma marx empieza a apartarse de unas visiones anteriores tenemos un poco etapista tú apuntas en el libro a dos cosas que el marx previo a 55 había un concepto de desarrollo lineal en que se pasa por una etapa digamos desde el esclavismo antiguo hacia el feudalismo hacia el capitalismo luego socialismo y comunismo existía ese tipo de desarrollo lineal que marx planteaba y además también había un concepto de la centralidad del proletariado europeo y marx empieza a problematizar esta perspectiva en los años 50 en medio de escribir esos artículos periodísticos sobre la India pero una de las cosas más interesantes de tu trabajo es que apuntas al fetichismo al concepto del fetichismo como cuando marx va profundizando en el fetichismo de la mercancía el fetichismo del capital eso le ayuda en superar su propio etnocentrismo eso es un aporte bastante interesante porque nos lleva a partir de una crítica a la economía política nos lleva a una crítica de la modernidad capitalista entonces no sé si quieres tocar el tema de cómo el fetichismo que es otro gran tema de tus estudios como eso nos lleva a la crítica de la modernidad capitalista y por lo tanto nos ayuda a enseñar Marx anticolonial y Marx anti-eurocéntrico es verdad lo que tú dices que hay un vínculo entre esa reflexión política historiográfica sociológica crítica del colonialismo y la crítica al fetichismo en Marx ¿por qué? ¿dónde estaría la posible respuesta a tu pregunta? yo diría lo siguiente como hipótesis el manifiesto comunista el manifiesto comunista que es un libro maravilloso muy bien escrito porque además de sus hipótesis políticas tiene un estilo literario inigualable no es casual que Marx haya sido un gran admirador de William Shakespeare no es casual que Marx haya incursionado en la obra de Goethe de los grandes clásicos de la literatura es un texto maravillosamente escrito pero el manifiesto comunista libro hermoso para leer sobre todo en la adolescencia o cuando uno es joven tiene hipótesis complejas y yo diría más que complejas discutibles por ejemplo se apoya la dicotomía civilización versus barbarie y la civilización estaría en Alemania Francia Inglaterra y a lo sumo Estados Unidos todo el resto del mundo sería la barbarie el mundo civilizado es el mundo urbano todo lo que tiene que ver con las comunas rurales campesinas es la barbarie bueno esas hipótesis son muy discutibles y el propio Marx las revisa ¿no? entonces en un momento el manifiesto dice en la edad media las clases oprimidas sobre todo el campesinado y toda la gama de servidumbres no podía comprender por qué eran explotados y explotadas en cambio cuando se generaliza el valor de cambio y todo pasa a tener un precio en el mercado y un valor por supuesto de donde deriva el precio se vuelve más clara la explotación es un texto muy optimista porque sostiene que voy a abrir que no hay luz estoy viendo que hay muy poca luz sostiene que que la modernidad permite precisamente que entre la luz ¿no? la luz por fin entra frente a las tinieblas medievales pero 20 años después cuando redacta El Capital sobre todo en la segunda redacción del Capital que expone por separado y con subtítulo específico el fetichismo la mercancía y su secreto Marx invierte su propia hipótesis y dice es mucho más fetichista la modernidad capitalista que la edad media porque en la edad media cuando los señores feudales les sacaban la mitad del producto vamos a poner arbitrariamente una cantidad si un campesino de la gleba un ciervo de la gleba producía 100 50 iban para el señor para el señor feudal el dueño del castillo etcétera estaba clarito que te estaban robando que te estaban explotando que te estaban sometiendo no hablemos del derecho de pernada que cuando una pareja joven se vinculaba amorosamente la primera relación sexual la tenía el señor feudal antes que el propio novio una cosa pero perversa humillante pero que estaba legalizada y como una costumbre normal eso era muy claro y escandaloso esa explotación ese sometimiento del pueblo en cambio cuando se generaliza la forma salario y el valor de cambio se empieza a ocultar la explotación para poder descubrir que el origen de la ganancia empresaria es la extracción de plus valor por lo tanto la explotación de la fuerza de trabajo descubrir eso presupone una teoría crítica presupone el capital de Marx en la conciencia inmediata se padece la explotación pero no siempre viene acompañada de una buena explicación si no no entendería por qué en Argentina hay gente que apoya a personajes de la extrema derecha patronal que no voy a decir el nombre porque en un par de meses si no va a quedar fuera de vigencia esta clase pero un sector de nuestro pueblo humilde explotado sometido empobrecido termina apoyando a los peores patrones porque el pueblo es tonto no el pueblo no es tonto lo que pasa que es muy difícil comprender el proceso mediante el cual se expropia se explota se sojuzga a la gente de abajo entonces en el fetichismo de la mercancía Marx invierte en la ecuación era más fácil identificar al enemigo en la edad media y en el feudalismo europeo que identificarlo en la modernidad capitalista porque la modernidad capitalista está repleta de velos y de obstáculos que impiden comprender el proceso de alguna manera esa inversión nos permite entender que la modernidad capitalista no siempre viene a emancipar a los pueblos como nos prometió la revolución francesa de 1789 libertad igualdad fraternidad sino que la modernidad si bien por un lado promete la emancipación por el otro lado somete a los pueblos del tercer mundo o del sur global y el caso emblemático de Haití hay una novela el siglo de las luces de Alejo Carpentier que explica muy bien como la guillotina cumplía un papel emancipador en Francia porque se utilizaba como instrumento de combate contra las monarquías y la nobleza pero esa misma guillotina traída a América se utilizaba para matar a los esclavos rebeldes entonces el mismo instrumento de lucha que para el siglo XXI parece algo anecdótico y de un museo de antigüedades pero ese instrumento de lucha cambiaba si se trataba de combatir al rey o combatir a los esclavos rebeldes del pueblo de Haití ¿no es cierto? y ya que mencionamos Haití quisiera no dejar de mencionar un texto importantísimo porque mucha gente ha señalado que el supuesto eurocentrismo de Marx y el supuesto la supuesta apologética del colonialismo de Marx supuestos supuestos para mí falsa es esa hipótesis por eso subrayo la palabra supuestos derivan del eurocentrismo de Hegel ¿no? quien en filosofía de la historia universal habla por ejemplo utiliza la expresión los perezosos mexicanos todo mexicano es un perezoso es un vago no quiere trabajar y es indignante cuando uno lee eso ¿no? entonces siempre se concibió que fue Hegel la matriz de ese eurocentrismo que el joven Marx tan ardorosamente partidario del método dialéctico compraría supuestamente ese eurocentrismo de Hegel sin embargo en el año 2005 o 2006 no recuerdo ahora cuál de los dos años la profesora Susan Backmors publicó un librito pequeño pero brillante que se llama Hegel y Haití una interpretación revolucionaria donde sostiene que Hegel a través de la revista Minerva que circulaba en las ciudades alemanas y en las universidades donde daba clase Hegel informaba al pueblo alemán y al pueblo europeo de la rebelión de Haití por lo tanto la dialéctica del señor y el siervo del amo y el esclavo de Hegel que está en la fenomenología del espíritu libro que leyó Marx de joven y que está presente ya en los manuscritos del 44 de alguna manera está inspirada en la rebelión de los esclavos y esclavas de Haití entonces Hegel no sería tan eurocéntrico como supusimos durante dos siglos entonces habría a la hora de discutir el eurocentrismo y el colonialismo no solo hay que discutirlo en Marx también hay que discutirlo en Hegel y el descubrimiento de esta profesora Susan Backmorse creo que es muy importante para despejar toda esta maleza toda esta neblina toda esta oscuridad que nos impide comprender la radicalidad anticolonialista de Marx ¿no? ahora tú dices todo este giro copernicano vamos a decir en la obra de Marx es de la década de 50 yo estoy de acuerdo y y te diría más se publicaron en Bolivia tres semanas antes del golpe de estado del 2019 los escritos de Marx en el museo británico redactados en 1851 a inicios de la década del 50 del siglo XIX como tú bien mencionaste un cuaderno completo de notas de lectura de Marx sobre el colonialismo donde Marx no expone una teoría propia pero sí su método de trabajo ¿cuál era? leer extractar y pasar a un cuaderno a lo que consideraba más relevante y significativo de determinadas obras de historiadores de viajeros de cronistas es un libro entero sobre el colonialismo que no sólo no figuraban las obras escogidas ni siquiera la tradición marxista lo conocía y fue publicado en nuestro idioma en el idioma castellano en el idioma español recién en el año 2019 es decir hace apenas hace menos de cuatro años que fue publicado ese texto sin embargo creo que tenía un carácter exploratorio porque apenas dos años después de haber redactado ese cuaderno de lecturas elaborado en el museo británico donde Marx está preocupado por esto se dedica un montón de tiempo a leer una cantidad de obras impresionantes muy gorditas muy abundantes o sea que no se leen en un fin de semana y extractarlas y pasarlas a un cuaderno propio como insumo para su programa de investigación apenas dos años después escribe este artículo tan problemático sobre la dominación británica en la India entonces todavía no tenía las cosas muy claras pero lo que sí está clarísimo es que la problemática del colonialismo le interesó de manera fundante desde inicios de la década del 50 y en esa década coincido contigo es donde se produce el cambio en Marx porque primero escribe ese cuaderno sobre el colonialismo en el museo británico 1851 luego escribe estos artículos tan problemáticos y discutibles sobre la India 1853 a partir de ahí comienza a investigar el comercio exterior de Inglaterra dice el imperio británico si es una isla de porquería vamos a decir la verdad es una isla pequeña no es una potencia no es un país que agrupe no sé un quinto del planeta tierra es una isla pequeña que carece de recursos naturales propios ¿cómo puede ser que haya dominado al mundo durante tanto tiempo? bueno porque tenía colonias por todo el planeta entonces evidentemente gran parte de la clave del funcionamiento exitoso de ese capitalismo colonialista de Gran Bretaña tiene que ver con el comercio exterior tiene que ver con el afuera diría Rosa Rosa Luxemburgo por lo tanto Marx empieza a investigar el comercio exterior del capitalismo británico y descubre qué hay del otro lado de la ecuación y lo que hay es el mundo colonial el mundo de la periferia el tercer mundo se decía en la década del 60 el sur global se dice en el 2023 del otro lado del comercio exterior estaba el mundo colonial entonces a partir del estudio del comercio exterior es que se le abre un nuevo universo a Marx esta hipótesis que acabo de plantear que a partir del estudio del comercio exterior del imperio británico se le abre un nuevo universo a Marx que en la medida que profundiza se convierte en un nuevo paradigma profundamente y radicalmente crítico del colonialismo y de la expansión occidental del capitalismo europeo norteamericano esta hipótesis por ejemplo la plantea Ernest Mandel o Ernest Mandel lo plantea en un libro que se llama la formación del pensamiento económico de Marx no la descubrí yo por eso digo esos vicios académicos que todos se autopostulan para ganar un lugar en el estrellato del mercado de las ideas como descubridores de la pólvora no esto lo planteó Mandel yo creo que ni había nacido cuando lo planteó entonces hay que reconocerle a cada uno lo que fue aportando a nuestra corriente y Mandel en la formación del pensamiento económico de Marx tiene un capítulo entero donde dice la noción de modo de producción asiático que en su época resultó en mediados de la década del 60 creo que si tenemos que poner una fecha en 1964 que es cuando Eric Hoffman en Inglaterra y Morigo Delier en Francia hacen estudios específicos dedicados al modo de producción asiático que pondría en crisis lo que tú habías denominado como el etapismo ¿no? comunismo primitivo esclavismo feudalismo capitalismo socialismo o sea la historia de la humanidad en cinco escalones mecánicos un desarrollo lineal de lo peor a lo mejor la noción de modo de producción asiático que aparece en la correspondencia de Marx a mediados de la década del 50 que fue compilada por Moris Godelier y que también fue investigada por Eric Hoffman se inscribe en el estudio del comercio exterior del imperio británico esa es una hipótesis que plantea Ernest Mandel y que creo que hay que recuperar para este marxismo anticolonialista del siglo XXI pero Marx sigue investigando y no se conforma con la noción de modo de producción asiático a partir de ahí escribe la primera redacción del Capital que son los Grundrisse y hacia el final escribe las formas que preceden a la producción capitalista conocido popularmente no popularmente pero conocido digamos en la militancia popular como las formen es decir el subcapítulo de los Grundrisse tú tienes ahí yo conozco tu maravillosa biblioteca que lamento no estar ahí para expropiarte algunos de los volúmenes aunque la última vez que estuve por ahí me fotocopiaste muy generosamente un libro de Buharin recuerdo en ese texto que tú estás mostrando es el insumo principal para la acumulación originaria del Capital en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital donde 10 años después de haber redactado eso que acabas de mostrar 1857 10 años después en 1867 cuando sale de imprenta el tomo 1 del Capital Marx en el capítulo 24 tira como hipótesis explicativa que es contundente demoledora es una bomba atómica o peor más contundente una bomba atómica la hipótesis según la cual sin la conquista de América europea occidental no existiría el sistema capitalista mundial entonces ¿cómo que Marx se quedó con la dominación británica en la India? ¿cómo que es un apologista del colonialismo? es de muy mala fe sostener eso o de una ignorancia supina yo preferiría creer que es por ignorancia y no por mala fe pero creo que se combinan la ignorancia y la mala fe a la hora de atacar injustamente a Marx porque se lo puede discutir nadie tiene miedo de discutir no tenemos temor a discutir pero no con falsedades y no obviando la propia producción de Marx entonces en ese texto de 1857 él pone en discusión ya esa mirada evolucionista unilineal y plantea que hay vías alternativas de desarrollo social en la historia por eso la concepción de Marx como plantea un pensador italiano Humberto Melotti en un librito que se llamó Marx y el tercer mundo si no recuerdo mal es una concepción materialista multilineal de la historia creo que uno de los primeros que utiliza la expresión multilineal para describir a la concepción materialista de la historia es Humberto Melotti al año siguiente la emplea Lorenz Crader cuando compila los apuntes etnológicos y ahí muy inmediatamente Raya Dunayevskaya en un libro que aparentemente no tiene nada que ver con este asunto que es Rosa Luxemburgo y la filosofía de la emancipación femenina perdón y la filosofía de la liberación femenina Raya Dunayevskaya rescata los apuntes etnológicos como una de las fuentes fundamentales del marxismo los escritos entre 1880 y 1882 uno de los insumos principales para esta mirada anticolonialista no eurocéntrica y no unilineal pero creo que uno de los primeros que usa la expresión multilineal si no estoy mal informado es Humberto Melotti y a partir de ahí bueno Marx acelera y y empieza a formular cosas que son poco conocidas apoya por ejemplo a Benito Juárez en México frente a la invasión de Inglaterra Francia y España que le invaden el puerto de Veracruz y que pretende incluso instalar un emperador bueno él que inicialmente había tenido ciertas confusiones en la guerra del 47 donde Estados Unidos le roba un tercio de su territorio a México pocos años después apoya a México y a Benito Juárez frente a los imperios que quieren conquistar más territorio todavía de México entonces en pocos años Marx ve un cambio radical en su mirada del mundo y de la historia humana y se pone del lado de los débiles y del lado de los pueblos sometidos ¿por qué es importante el fetichismo? porque aquel marxismo eurocéntrico que todo lo deposita en el desarrollo de las fuerzas productivas es un marxismo profundamente y uso la expresión en un sentido peyorativo que progresista es decir que considera que es progresivo todo avance del capital sobre los pueblos sometidos de la periferia pero porque en el fondo tiene una mirada fetichista de la productividad técnica la productividad técnica es la clave de la historia humana entonces toda expansión capitalista hay que legitimarla hay que aplaudirla hay que celebrarla la teoría crítica del fetichismo elaborada por marx que creo que es la clave de la teoría del valor por lo tanto es la clave de la teoría del plusvalor por lo tanto es la clave de la teoría de la acumulación hipótesis que tampoco la descubrí yo que la plantea Isaac Illich Rubin aquel pensador bolchevique en la Rusia de Lenin por un lado y la plantea Lukács en historia y conciencia de clase este pensador húngaro entusiasmadísimo con la revolución bolchevique convergen Lukács y Rubin en plantear que el fetichismo es una teoría fundante de la teoría del valor por lo tanto está en la nave madre del capital esa teoría crítica del fetichismo defendida en el siglo XX por Rubin y por Lukács es la que le permite a Marx desentenderse desentrarse de la apologética de una supuesta superioridad de ciertas formaciones sociales sobre los pueblos sometidos porque tienen mayor productividad técnica desde la teoría del fetichismo eso se somete a crítica y le permite a Marx tener una mirada en defensa de los pueblos del tercer mundo o de los pueblos periféricos o de los pueblos sometidos pongámosle el nombre que quieran pero no nos entendemos creo que ahí está el nexo que vos me preguntás entre fetichismo y anticolonialismo donde aparentemente en las academias se enseñan como dos teorías distintas separadas inconexas sin ningún vínculo entre sí no tienen un vínculo la teoría del fetichismo le permite a Marx someter a crítica esa noción fetichista de la productividad técnica y del desarrollo imparable y unilineal y ascendente de las fuerzas productivas en nombre del progreso no no de ninguna manera la teoría crítica del fetichismo le permite someter a crítica ese supuesto progresismo y por eso se pone del lado de los irlandeses contra los ingleses y se pone del lado de los chinos contra el imperio británico y termino con esto Cira hoy en día que tanto se habla de los narcoestados que es una problemática digamos que no estaba tan en boga en el siglo XIX pero en el siglo XXI la palabra narco es digamos es un problema de toda la sociedad contemporánea sea Colombia México o donde sea bueno pero yo me preguntaría ¿y cuál fue el primer estado narco en la historia? ¿México Colombia o cuál? en las series de Netflix y otras plataformas similares siempre somos los pueblos de América Latina los narcos ¿no? y pobre los países europeos y estadounidenses que reciben la influencia de estos salvajes narcos del tercer mundo pero el primer estado narco fue Inglaterra no fue ni Bolivia ni México ni Colombia ni Ecuador ni Haití ni Guatemala fue Gran Bretaña y entonces los escritos sobre el colonialismo que fueron compilados varias veces y con vicisitudes diversas los soviéticos lo hicieron por un lado los chinos lo hicieron por otro en Cuba se publicó también después la editorial siglo XXI publicó el subso y en Bolivia se publicó de nuevo y nosotros tenemos ganas de volver a publicar eso también enriqueciendo con cosas que no se conocían como por ejemplo las cartas desde Argelia Marx vivió en África ¿cómo? sí Marx vivió en África Spivak lo acusa de hablar de pueblos que no conoce bueno creo que Spivak debería estudiar un poquito más porque Marx vivió en África y conoció Argelia de primera mano y hay una correspondencia que hoy en día se conoce desde Argelia donde le escribe a Engels el si no recuerdo mal el 8 de abril de 1882 y hace una jerarquía de los distintos imperios colonialistas y dice los más feroces son los británicos y cabeza a cabeza los de Holanda que para todo el mundo juvenil Holanda es el reino de la libertad porque ahí las drogas circulan libremente y está el barrio rojo a nivel de la sexualidad no no Marx dice los holandeses eran unas bestias colonialistas nefastas y uno cuando estudia la historia de la apartheid en Sudáfrica los holandeses no llevaron el progreso llevaron un régimen neonace a Sudáfrica que fue derrotado por tropas cubanas ¿no es cierto? entonces en esas cartas de Argelia muy poco conocidas creo que habría que incorporarlas a los volúmenes sobre el colonialismo que en el pasado todo eso esos materiales no entraban en las antologías que las tengo por acá las antologías soviéticas esta es la de siglo XXI sobre el colonialismo esta es la edición soviética hay otra China bueno hay varias ediciones sobre el colonialismo pero hay otras cartas de Argelia y por acá creo que tengo las cartas de Argelia pero bueno no me acuerdo dónde están en fin pero creo que Marx entonces enriquece su mirada y la va complejizando y la va radicalizando y termina su vida con esas cartas de Argelia que coloquialmente porque no son cartas científicas son cartas familiares donde habla del clima de problemas físicos estoy enfermo me duele el hombro me duele los pulmones lo que le pasa a la gente común porque Marx era un ser humano común le dice a su amigo Engel me duele esto me duele aquello estoy enfermo estoy triste porque extraño a mi pareja de toda la vida mi gran amor Jenny que se murió poquito antes y en el medio de todo eso dice y estos colonialistas nefastos y empieza a hacer una gradación Inglaterra Holanda Francia España Portugal y hace una escala jerárquica crítica del colonialismo la gran pregunta es todos estos académicos que se han vuelto famosos que han ganado dinero que han publicado en las revistas más prestigiosas del mundo ¿no tuvieron una tarde para estudiar todo esto? ¿no pudieron sentar su cola en la silla? es simple no hace falta tener una bomba atómica uno abre el libro y se pone a leer ¿no pudieron hacerlo? ¿no tuvieron tiempo? ¿qué les pasó? ¿qué les pasó? a la hora de insultar a Marx y el marxismo ¿no tuvieron tiempo de leer todo esto? porque eso está al acceso de cualquier persona común Néstor dado nuestro contexto quiero que hables un poco sobre el tema de la comuna y la carta versus Azul si puedes expandir o dilatar un poco sobre ese tema de tanta actualidad porque me parece que digamos la dirección que tomó los estudios de Marx al final de su vida a partir de este punto de inflexión pero como tú bien dijiste había todo un proceso de investigación y profundización es que se puede aprender de las sociedades no capitalistas que de hecho ellos él mismo dice en la carta versus Azul que es un punto que es un fulcro para la regeneración de la sociedad y indica un poco qué apunta al socialismo entonces no sé si puedes detenerte un poco en la carta versus Azul y cómo eso enseña este cambio de perspectiva en que más bien son los países del tercer mundo los países periféricos que no son un faro para para el proyecto socialista lo que me había olvidado de mencionar es esto por el entusiasmo ¿no? ¿por qué Inglaterra fue el primer estado narco? porque llevó por la fuerza la droga a China y se la intentó imponer mediante su poderío militar las famosas guerras del opio donde China supuestamente en aquella época una sociedad trazada con dinastías celestiales etcétera etcétera se resistía a que su pueblo se drogue y los occidentales los ingleses los reyes de la civilización hasta el punto que en nuestro lenguaje se dice fulano se porta bien es un caballero inglés hasta el día de hoy está la expresión de que alguien que se porta muy bien es un caballero inglés no caballero inglés es un colonialista perverso y siniestro o sea caballero alguien que se porta bien y ser caballero inglés son términos completamente antagónicos Inglaterra le impuso la droga a China en el siglo XIX usando el poderío militar por eso era un estado narco porque hacía dinero con eso con el tráfico de droga no era Colombia no era México no era Bolivia la comuna en en Rusia y la correspondencia con Vera Zazulich bueno de nuevo yo no inventé nada hay un compañero Theodor Janin que tiene un libro Marx el Marx tardío donde incorpora una cantidad enorme de documentos muy importantes porque no solo son sus interpretaciones son los documentos que uno puede estudiar donde Marx tenía un vínculo muy asiduo con con una palabra que nuestros enemigos nos han insultado siempre antes nos llamaban comunistas luego nos llamaron terroristas en Argentina nos llamaban bandas delincuentes terroristas y usaban la sigla BBT banda delincuente terrorista para referirse a las insurgencias después nos llamaron narcoterroristas y ahora la última palabra peyorativa para insultarnos es populistas hay que combatir al populismo y por populismo no se entiende Getulio Vargas o el general Perón o una corriente de campesinos estadounidenses del siglo XIX como explica por ahí Tom Botomor o este movimiento de los narodniki rusos no por populismo hoy en día hoy en 2023 se entiende cualquier política que beneficie al pueblo y que no someta a la super explotación a la fuerza de trabajo entonces el populismo es el gran fantasma que hay que combatir hoy según dice Vargas Llosa y otros tartufos tristes conversos que fueron brillantes y terminan su vida digamos hundidos en el barro y en la materia fecal entonces hoy el populismo es la palabra de orden para insultar a cualquier proceso de resistencia antiimperialista anticolonialista y anticapitalista en el siglo XIX existió a partir de la literatura de Gersen y de Chernyshevsky que eran escritores que defendían sobre todo al pueblo humilde campesino una corriente muy heterogénea entre sí nunca fue homogénea nunca fue lineal que se llamó el populismo ruso que tuvo una cantidad enorme de tendencias de organizaciones hay para que se den una idea hay dos tomos de Franco Venturi un escritor italiano que se llama el populismo ruso dos tomos o sea casi mil páginas imposible resumirlo en tres minutos que hace toda la historia del populismo ruso y sus 25 grupos y fases y organizaciones bueno Carlos Marx tenía conocimiento de todo eso en primer lugar porque el capital de Marx fue traducido al ruso empezó a ser traducido por Lopatin y terminó de ser traducido por Danielson y ambos eran militantes populistas entonces Marx que odiaba al régimen zarista lo odiaba lo tenía como el peor enemigo del mundo se encontró con la paradoja de que su obra y su pensamiento y su teoría se difundió uno de los primeros países del mundo donde se adoptó con un entusiasmo desbordante fue Rusia entonces empezó a cartearse y la correspondencia entre Marx Engels y Danielson que era el segundo traductor que completó la traducción del capital al ruso es una correspondencia bastante gordita que la tengo por acá pero bueno no vamos a perder más tiempo él se escribía con Danielson y él tiene una carta a una de sus hijas donde uno de estos grupos populistas radicales o sea el populismo en Rusia era para decirlo sintéticamente tuvo muchas fases pero era partidario del socialismo defendía la comuna rural campesina y en sus comienzos métodos clandestinos y la lucha armada para darnos una vaga idea de qué significaba el populismo en ese momento después se fue transformando en la década de 1890 se fue haciendo legal se fue moderando que es cuando Lenin escribe quiénes son los amigos del pueblo es decir los populistas y cómo luchan contra los socialdemócratas es decir los comunistas pero la crítica de Lenin a los populistas sobre todo a Mikhailovsky y a otros más también lo critica Danielson y a Boronsov y a otros más es una crítica a una fase posterior del populismo cuando el populismo fue descomponiéndose moderándose etcétera pero en la etapa anterior el propio Lenin dice era revolucionario el populismo a tal punto que su hermano Alejandro Alexander era un militante populista el hermano mayor de Lenin a quien le tenía una admiración tremenda era un militante revolucionario populista y Lenin empezó el hermano mayor le dio el tomo uno del capital a su hermano menor a Bolodia a Lenin cuando Lenin tenía 16 años y Lenin como cualquier muchacho o muchacha de 16 quizás hoy en día en el 2023 pase lo mismo en ese momento no le interesó el capital prefería leer literatura otro tipo de literatura pero ese hermano se organizó con una serie de amigos y amigas y atentaron contra el zar que era como el rey en Rusia bueno los capturaron y lo asesinó el zarismo asesinó al hermano de Lenin fue un golpe demoledor para un adolescente de 17 años que le asesinen a su hermano mayor que él tanto admiraba y a partir de ahí se puso pero fanáticamente fanático entre comillas se puso con mucha vehemencia mejor dicho con mucha vehemencia y entusiasmo y sistematicidad a estudiar el capital que era lo que le había regalado ese hermano que le asesinó el zarismo entonces el populismo era una corriente radical revolucionaria clandestina y de lucha armada y como en uno de esos creía en métodos de confrontación directa y tenía siempre por objetivo o ejecutar al zar o a los jefes de policía en uno de esos tantos intentos que hicieron una vez triunfaron y mataron al zar si no estoy mal informado pero los capturaban los enjuiciaban torturaban en fin la pasaban mal pero en uno de los tantos intentos de ejecutar al zar mediante métodos clandestinos de lucha armada se hace un juicio contra los populistas entonces Marx Carlos Marx acá viene tu pregunta le escribe a su hija si no recuerdo mal creo que a la hija Eleanor le escribe y le dice está siguiendo por los periódicos no había internet en esa época ni televisión de cable está siguiendo por el periódico el juicio de Moscú ahora no recuerdo si era de Moscú o de San Pestesburgo bueno no importa es un detalle anecdótico está siguiendo el juicio y no le dice qué juicio es el juicio del zarismo contra los populistas y entonces Marx le dice a su hija que si no recuerdo mal estoy citando de memoria habría que ver la carta original pero le dice al final de su vida esta gente es muy valiente esta gente habla poco y hace mucho o sea él a su propia hija en una carta íntima no destinada a la publicación le dice que él defiende a los populistas rusos que le generan simpatía porque están luchando con las armas en la mano contra una dictadura feroz entonces Marx lo ve con entusiasmo y se lo escribe a su propia hija entonces Teodor Janin en el Marx Tardío reúne una cantidad enorme de documentos el programa populista y ahí se demuestra que Marx había leído incluso los programas populistas el programa político el programa de partido y al final de su vida Marx se pone a estudiar ruso en primer lugar porque era digamos una mente inigualable inigualable para descansar hacía cálculos de matemática el cuaderno de matemática tiene mil páginas para relajarse hacía matemática avanzada imagínense cómo funcionaba el cerebro de este chico de este muchacho Carlos Marx para relajarse pero entre otras cosas le pone a estudiar ruso y por qué porque quiere estudiar en el idioma original las estadísticas agrarias para ver qué pasa con la renta del suelo y sobre todo qué sucede con las comunidades rurales porque la base social del populismo era la juventud estudiantil urbana pero también las comunas rurales entonces ya Marx empieza a reflexionar sobre el papel de la comuna empieza a reflexionar sobre el papel de la comuna esta entidad que no no es el estado zarista pero que de manera colectiva tiene una propiedad del suelo y explota el suelo y la agricultura de manera colectiva esa es la base social del populismo revolucionario y a Marx lo fascina el problema hoy en día sabemos que no solo le fascinó el problema de la comuna rural rusa sino que a partir de que se publicó en Bolivia en el año 2018 el cuaderno Kowalewski es decir un cuaderno entero donde Marx tomaba notas de que mostraste que no vi Manuel Manuel ah esa es la edición de Barcelona si esa es la edición esta es la edición que publicaron los compañeros en Barcelona del cuaderno Kowalewski que en realidad es la edición europea de este libro publicado en Argentina en Chile y en Bolivia primero en Bolivia luego en Argentina y en tercer lugar en Chile y en cuarto lugar recién ahí en Barcelona del cuaderno Kowalewski quien era este señor Kowalewski Maxim Maximovich Kowalewski era un antropólogo y jurista ruso 20 30 años menor que Marx era un discípulo de Marx no militante era un académico por eso en sus reflexiones después que muere Marx Kowalewski dice Marx tenía dos tipos de amigos los científicos y los revolucionarios militantes de los dos tipos de amigos él prefería a los militantes pero yo era parte del otro grupo de amigos del amigo de los científicos yo pertenecía al grupo de los científicos entonces Kowalewski es quien le entrega en la mano a Marx el ejemplar de Morgan la sociedad antigua ese texto maravilloso de un antropólogo estadounidense que había llegado sin conocer a Marx y sin conocer a Engels a conclusiones muy similares que la propiedad privada no es eterna que existió una fase de la historia de la humanidad donde había una propiedad colectiva y no privada de la tierra que no siempre existió el patriarcado que había sociedades que se regían por el matriarcado y un montón de hipótesis que a Marx y a Engels le encantaron y utilizaron esas reflexiones ¿quién le llevó el ejemplar a Marx? Kowalewski pero también le dio un texto propio que estaba por salir de imprenta para que el maestro le diera su opinión bueno Marx no le dio la opinión pero como era tan obsesivo y riguroso redactó un cuaderno entero sobre el libro de Kowalewski nunca se lo mostró a Kowalewski nunca se lo mostró a su interlocutor muerto Marx Kowalewski lo va a visitar a Engels y Engels le dice ¿sabes que nuestro común amigo y tu maestro redactó un cuaderno entero sobre tu libro y se lo muestra a Kowalewski bueno ese texto quedó inédito en idioma español hasta el año 2018 hace 5 años 4 años y medio recién en el 2018 se conoció el cuaderno Kowalewski y allí Marx habla sobre la comuna rural donde en la India es decir Asia en Argelia es decir África y en los pueblos originarios de América es decir nuestra América si uno asocia es Asia África América los tres continentes que había elegido el Che cuando planteaba la tricontinental Asia África y América cuando el Che Guevara dice no esperemos no esperemos más al proletariado de Londres a que nos libere la lucha revolucionaria va a comenzar por el tercer mundo hoy en día diríamos por el sur global la hipótesis que era de Sultan Gallief Sultan Gallief se lo acerca a esa hipótesis a Lenin y le dice no esperemos más la revolución en Inglaterra y en Francia y en Alemania vamos por el tercer mundo se lo dice en otro en el lenguaje de aquella época no usa la expresión tercer mundo pero la revolución socialista va a comenzar en Asia y en África y en América Latina le dice Sultan Gallief a Lenin muchos años después el Che Guevara yo no sé si le llevaba a Sultan Gallief sospecho que no pero dice repite lo mismo vuelve retoma retoma una idea que no era bueno para él era original pero en realidad era la idea de Ho Chi Minh era su idea era la idea de Fanon la lucha comienza por las periferias o sea vamos a ir al socialismo a escala mundial a partir de las periferias no de las metrópolis imperialistas y en ese cuaderno Kowalewski Marx explora el problema de la comuna rural entonces fíjate Cris que no solo estudiando y intercambiando cartas con los populistas rusos se interesa por la comuna sino que en el cuaderno Kowalewski se interesa también por la comuna entonces estudia la comuna en Rusia la comuna en la India la comuna en Argelia la comuna en los pueblos originarios de nuestra América habla de los incas de los mayas bueno tira la hipótesis que creo que resuelve tantas discusiones en América no hubo nunca feudalismo había en la colonia cuando vinieron los europeos había feudalismo o no había feudalismo 50 años discutiendo la historiografía el cuaderno Kowalewski más dice no hay feudalismo en América aplicar el feudalismo a América es hacer eurocentrismo es trasladar una categoría que sirve para entender Europa Occidental a pueblos que se organizaron de otra manera diferente al feudalismo entonces su interés por la comuna no es solo sobre Rusia es sobre todos estos países Rusia India Argelia y nuestra América en particular porque le interesa Rusia porque ahí está el movimiento revolucionario incipiente que son los narodniki los populistas que eran muy radicalizados con los que él simpatizaba y una de ellas una de esas integrantes una compañera a la que alguna vez estaría muy bueno hacer una película para difundir en el gran público esa personalidad maravillosa Vera Zasulich que había intentado también atentar contra las autoridades de la dictadura zarista le escribe a Marx porque se había vinculado con un compañero ruso que se llamaba Jorge Plejano y Plejano tenía que era un hombre muy ilustrado muy leído pero tenía una mirada muy en un punto ortodoxa eurocéntrica entonces en nombre del capital de Marx sostenía Plejano y otro grupo de marxistas que había que dividir las comunas rurales siguiendo el mismo esquema de la acumulación originaria capítulo 24 del tomo 1 del capital si en Inglaterra los capitalistas dividieron las tierras y las parcializaron en la comuna rusa habría que hacer lo mismo pensaban estos marxistas ver a Zasulich que venía del populismo le hacía ruido esa hipótesis entonces ¿dónde la consultó? ¿en Wikipedia? no le escribió al maestro le escribió a Marx y le dijo maestro acá sus amigos nos dicen que tenemos que destruir la comuna claro no le explica todo pero ya Marx sabía para nosotros la comuna es la base social del movimiento revolucionario ¿usted qué piensa? y ahí Marx ¿cuándo fue ese intercambio? 1881 dos años antes de que muera Marx y ahí Marx un año antes de que vaya a Argelia de que se vaya a vivir unos meses al África y allí Marx da vueltas da vueltas y escribe los borradores como tantas veces hemos dicho por suerte no escribía en computadora escribía todo a mano entonces quedan todos los borradores de esa carta los borradores son larguísimos la carta tiene una página y media le envía a Vera Zazulich de respuesta estimada ciudadana así le pone estimada ciudadana mucho cuidado lo voy a traducir en lenguaje coloquial ¿no? de nuestra época no le dice exactamente esto pero seguramente la escuela de cuadros debe tener ahí la bibliografía seguro estimada ciudadana no extraigan de mi teoría una receta universal válida para todo tiempo y espacio porque la concepción materialista multilineal de la historia no es un esquema metafísico que vale para todo el mundo entonces dice ¿qué va a pasar con la comuna? ¿hay que dividirla o no? y Marx dice la historia está abierta no hay una respuesta cerrada ¿qué camino va a seguir la sociedad rusa? no lo sabemos y no se puede extraer del capítulo 24 del capital una receta universal válida para todo tiempo y lugar le contesta diciéndole fíjese compañera que cuando yo publiqué el capital en Francia la edición francesa salió en fascículos no salió como libro entero como bloque salió en varios fascículos fíjese que cuando lo publiqué en Francia modifiqué el capítulo 24 y le puse un renglón fundamental esto que yo estoy describiendo en el capítulo 24 del tomo 1 del capital es decir en la llamada acumulación originaria solo vale para Europa occidental dice la edición francesa del capital corregida por el propio Carlos Marx y se lo dice a Vera Zasulich por lo tanto ¿cómo va a ser el proceso histórico en otras sociedades? no sabemos y lo que implícitamente le está diciendo es nuestra concepción materialista multilineal de la historia no es una receta metafísica que se aplica con forceps o si quieren otra metáfora como un lecho de procusto que era una cama donde si la persona era muy larga se lo acortaba y le cortaban las piernas y si era muy corta se lo estiraba porque había que tener una distancia exacta no el marxismo no es una metafísica no es un dogma no es un esquema universal es una herramienta para entender las sociedades y poder transformarlas pero cada sociedad va a tener que buscar su camino hacia la superación del mercado y del capitalismo y del colonialismo cada sociedad va a buscar su camino siempre con el mismo objetivo liberar a la humanidad pero cada sociedad va a tener que buscar su camino y así le responde a Vera Zazulich en 1881 que es la misma posición que había planteado cuatro años antes en una carta a otro a un periódico ruso llamado Anales de la Patria en español donde les dice había un ruso que le atribuía a Marx un esquema metafísico universal falsamente universal de la historia y Marx le dice no me atribuyan a mí las viejas filosofías que yo he criticado desde joven ¿dónde las criticó? en la ideología alemana junto con su amigo Engels ya de joven en 1846 cuando tenía ¿cuántos años tenía? 28 28 años no llegaba a los 30 años si no hago mal el cálculo siendo un joven menor de 30 años ya criticaba las filosofías universales de la historia entonces al final de su vida en la carta al periódico Anales de la Patria ruso les dice no extraigan del capital un esquema universal supra histórico válido para todo tiempo y lugar esa posición de 1877 en la carta al periódico Anales de la Patria es la misma posición que le manda Veras Azulich cuatro años después en 1881 no extraigan de mi teoría un esquema universal pero agrega algo revaloriza la comuna y dice quizás tal vez no lo sabemos porque la historia está abierta quizás la comuna se transforme en el germen de la nueva sociedad en la transición al socialismo entonces le da mucha importancia a la forma comunitaria y colectiva de gestionar la producción social y la reproducción de la vida y hoy sabemos que no solo le dio importancia a la comuna rusa sino insisto porque esto mucha gente no lo conoce también le dio importancia a la comuna rural de la India que los británicos querían destruirla y le dio importancia a la comuna rural en Argelia que el colonialismo francés quería destruirla y le dio importancia a la comuna de los pueblos originarios de América que el imperio español y el imperio portugués también querían destruirlo entonces en distintos continentes Marx puso la atención en la comuna como una forma embrionaria no del comunismo avanzado pero sí de la nueva sociedad o sea creer que con esas formas comunitarias ya llegamos al comunismo como por ahí dice el irresponsable de Tony Negri es una estafa política Marx nunca afirmó eso pero sí ve que es que tiene la potencialidad de tener en germen de ser como la semilla de la nueva sociedad ahora debe ser acompañada de una lucha revolucionaria y de la toma del poder porque si no hay lucha revolucionaria organización popular y toma de estrategia para tomar el poder solo con la comuna no alcanza por eso en las cartas de Argelia con esto termino en las cartas de Argelia él expresa una admiración muy importante que lástima que la profesora Spivak no tuvo tiempo de estudiar esto él expresa una admiración profunda por los pueblos musulmanes y por los árabes siendo que él era de origen judío y había sido formado en el protestantismo porque a su padre para poder trabajar lo obligaron a convertirse a la religión protestante a pesar de venir de una familia judía nieto de rabinos y luego convertido por la fuerza al cristianismo protestante en sus cartas de Argel expresa una admiración importantísima por los pueblos musulmanes y los pueblos árabes por eso su yerno Paul Lafargue le escribe si no recuerdo mal a una de las hijas de Marx y a Engels Marx volvió de Argelia con la cabeza llena de árabes que dice digamos en una expresión un poco irónica es decir muy fascinado y admirado de los pueblos musulmanes y que le gustaba Marx de los pueblos árabes y musulmanes que eran rebeldes que no se sometían fácilmente a la autoridad pero también les marcaba una deficiencia una limitación dice pero no tienen una organización política revolucionaria y toda esa rebeldía que expresan en la vida cotidiana frente a la autoridad si no la prolongan en la organización popular toda su lucha y su rebeldía se les va a ir al demonio o sea ve las virtudes y ve las limitaciones pero lo que más le interesa son las formas comunitarias por eso su defensa de la comuna abarca todos estos países y es uno de los elementos que aporta su mirada anticolonialista porque el colonialismo siempre trató de destruir toda forma comunitaria sobre todo en los pueblos sometidos en las colonias en las sociedades folk como dicen los antropólogos convencionales en las sociedades tradicionales como decía Gino Germani y la sociología estadounidense en América Latina el colonialismo siempre trató de atacar y destruir la comuna porque veía ahí un enemigo potencial Marx como pensaba desde el otro lado decía ahí está el germen de la futura nueva sociedad Néstor muchísimas gracias de verdad ha sido muy rica la conversa además bueno terminar en clave de la comuna es muy importante para nosotros que estamos aquí en Venezuela porque Chávez precisamente en su golpe de timón que es su último gran discurso termina con el comuna o nada Chávez por supuesto desde el 2009 comienza a reflexionar sobre la forma de organización comuna y hoy día en Venezuela vemos comunas que están realmente floreciendo por supuesto con muchísimos problemas producto de las agresiones imperialistas y de la lógica del capital pero aquí en Venezuela vemos las comunas florecer entonces muy rica toda la conversa y esa reflexión final a partir de marzo recuerden compañeros y compañeras que bueno que los textos que hemos mencionado se pueden descargar abajo recuerden suscribirse a este canal de YouTube darle like me gusta para que así pues se pueda ver más se pueda difundir más este contenido contra los algoritmos del capitalismo de YouTube y recuerden también seguirnos en la escuela de cuadros allí nos encontrarán en la escuela piso cuadros donde también les mantenemos informados sobre los contenidos que vamos produciendo y sobre pues reflexiones de diferentes pensadores de la tradición marxista nos encontraremos en un próximo espacio de formación de debate de reflexión y esta reflexión este estudio esta lectura siempre va en función de ir construyendo de superar la sociedad tan injusta que vivimos y construir una nueva sociedad gracias y nos encontramos pronto ¡Gracias!